Australia se encuentra en alerta debido a un incendio forestal localizado en el sur oeste del país. Múltiples llamaradas están arrasando una vasta región de un famoso parque nacional en el estado de Australia Occidental, a unos 300 kilómetros al sur de Perth. Las autoridades han emitido una alerta de emergencia y han pedido a los residentes de las zonas cercanas que evacúen el área. Más de 100 bomberos están intentando contener las llamas. Las autoridades han anunciado que el incendio se está propagando con celeridad debido al calor y al viento y que el fuego ya ha calcinado más de mil hectáreas.